27 de octubre de 1968 Hoy, a las 19.22 horas, se extinguió el fuego olímpico durante la ceremonia final en la que los juegos pirotécnicos, 800 mariachis y los uniformes militares sirvieron de marco al espectáculo, los discursos oficiales y la despedida festiva. Porristas deportivos de la Universidad Nacional, convertidos por funcionarios de la institución en porros que en el pasado formaron grupos de choque al servicio de diversas autoridades universitarias, estuvieron presentes en la ceremonia de clausura. Esta comitiva exhibió su presencia en el estadio de Ciudad Universitaria tanto como pudo. También el programa cultural con el que se quiso dar características particulares a la Olimpiada de México llegó hoy a su término. La ausencia con la que muchos artistas e intelectuales de todo el mundo expresaron su solidaridad con el movimiento estudiantil y su repudio a la violencia hizo que la mayor parte de las actividades artísticas pasaran desapercibidas. Pese a la publicidad que recibió la llamada Olimpiada Cultural, no hubo en ella ningún acontecimiento notable. Al parecer las autoridades mismas contribuyeron a la gris mediocridad de los eventos para evitar que en los espectáculos y encuentros los estudiantes entraran en contacto con los invitados y se hiciera referencia al movimiento y a la masacre de Tlatelolco. Insistentemente, sin embargo, se comentó que la verdadera política cultural del gobierno mexicano culminó con la ocupación militar de Ciudad Universitaria y del Instituto Politécnico Nacional y con la acción combinada del Ejército, la Policía y el Batallón Olimpia en la Plaza de las Tres Culturas. La Unión Internacional de Estudiantes hace coincidir con la clausura de la XIX Olimpiada un comunicado en el que reitera al movimiento estudiantil mexicano su solidaridad con su justa lucha por la reforma y la democratización de la enseñanza y por la democracia. Considera la Unión Internacional de Estudiantes que los recientes acontecimientos que han ocurrido en México, la lucha de los estudiantes técnicos y universitarios son, en realidad, resultado del descontento motivado por la crisis en el sistema educativo y consisten esencialmente en la violación de la autonomía universitaria y de la tan cacareada democracia en este país. Señalan además que el gobierno antidemocrático y represivo de Díaz Ordaz viola los derechos estudiantiles y reprime a los estudiantes con el allanamiento, por la policía y el ejército, de los recintos universitarios y politécnicos. Con el pretexto de prevenir incidentes durante el desarrollo de la Olimpiada, la represión tuvo además por consecuencia los sangrientos sucesos del 2 de octubre. La Unión Internacional de Estudiantes concluye con un llamado a todos los estudiantes del mundo para que expresen su más enérgica protesta ante el gobierno mexicano y su solidaridad combativa y militante con el movimiento estudiantil. Esto aconteció hoy, 27 de octubre de 1968. La Unión Internacional de Estudiantes